Yo, tú, ella Papi ¿Qué pasa Manuela? ¿Dos meses es un tiempo largo o un tiempo corto? Al fin viene mi Lolita chiquita No me llamo Lola, abuelita Se llama Manuela como mi papi Igual es nombre de hombre Bueno, tengo nombre de hombre Pero no tengo miedo de los sapos En el nombre del padre Del hijo, del espíritu, santo, amén Manuela de los dolores Yo no me llamo así ¿Quién sois? Manuela No te pregunté cómo te llamas, sino quién sois ¿Quién es ese niño? El hijo de la empleada ¿Y cómo se llama? Piojo No puede llamarse piojo ¿Te puedo preguntar una cosa sin que te pongas brava? Tus papás son comunistas Piojo Piojo ¿Y aquí qué hay? Tu nombre ¡Mariadita rompehuelga!